Tenemos al presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, hablando sobre el sistema de salud y el sistema pensional, algo que preocupa a muchísimas personas. Se dice que si el Congreso no aprueba todas estas reformas y todo el cuento, que igual se van a caer, pero igual se van a caer. Bueno, ¿cómo así? ¿Esto con qué se come? Aquí tenemos la explicación del presidente, pero también les digo, ¿tendrá algo que ver con declaraciones anteriores que él tuvo como esta? Si yo quisiera caer los EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y le demoran un poquito los pagos. Y entonces, chuch, 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 eso es un domino. Y hace que ni siquiera hay que demorar pagos. No. Simplemente EPS quebra, sus agregiados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a los que quedan. Que el sistema de salud y el sistema pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate, igual se van a caer. Y en esa medida me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país. Que en el caso pensional es hacia que los hoy adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, que son casi 3 millones de personas que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional. Y hemos comenzado por la población de más edad, mayores de 80 años, medio millón, que dicen las estadísticas, con un bono pensional que permita salir de la pobreza extrema, al menos. Y le permita un plato de sopa a cada viejo, a cada viejo. Pero las ve hundidas en el Congreso, con lo que acaba de decir. El Congreso determinará, si vende las reformas, se desploman los sistemas, de inmediato, de manera rápida y sin transición. Nos tocará reemplazarlos rápidamente. Si los estudia, los aprueba, sobre todo en los regímenes de transición, tendremos procesos ordenados. Lo que no puede soñar nadie hoy en Colombia, mal informado, es que se pueda sostener el sistema pensional sacando el dinero de los cotizantes del país. O que se pueda sostener el sistema de salud prácticamente ordeñando las arcas públicas para traslados hacia objetivos que no tienen que ver con el sistema de salud.